18 hospitales públicos de Antioquia habrían cobrado dos veces una deuda a la nueva EPS y esta no está dispuesta a girarles nuevos pagos hasta que no repongan lo que se les pagó de más. Los usuarios de la nueva EPS en algunos municipios de Antioquia podrían quedarse sin servicios médicos por el bloqueo de pagos a 13 hospitales luego de que la EPS detectara que un grupo de abogados hizo cobros coactivos irregulares, recaudando hasta 5 mil millones de pesos por una deuda de 500 millones. Tenemos 18 hospitales que realizaron este cobro coactivo y allí encontramos que algunos de ellos tuvieron hasta más de un año sin recibir un pago por parte de la nueva EPS. Esta situación presentó graves crisis financieras en estos hospitales. El nuevo gerente del hospital San Rafael de Carolina del Príncipe de Antioquia llegó hace 5 meses a su cargo y encontró que la administración anterior hizo un cobro coactivo de 3 mil 292 millones de pesos a la nueva EPS que incluso publicó en sus redes sociales. Es un delito lo que hicieron. De este cobro, 1.200 millones de pesos fueron el pago de honorarios a la firma de abogados a Densa, como lo evidencia esta factura. El hospital tiene bloqueado el giro de los recursos desde octubre del año 2023 a la fecha. La nueva EPS en nuestro hospital representa el 46% de los ingresos y de lo facturado. En la revisión de sus cuentas, la nueva EPS encontró que las 810 facturas por 3 mil 292 millones de pesos que cobró por vía judicial el hospital San Rafael eran las mismas que se habían conciliado previamente y por esto suspendió los pagos. A partir del próximo mes, si a nosotros no se nos regulariza el giro de los recursos, ya nosotros nos tendremos que tomar la decisión de cerrar servicios no urgentes. Eso quiere decir no prestar servicios de salud, de consulta externa, medicamentos, odontología. Los nuevos gerentes de los hospitales que por el denominado cartel de cobros coactivos están sin flujo de recursos, cuestionan por qué en su momento la nueva EPS no hizo la reclamación. Y la nueva EPS nunca en su momento o hasta la fecha ha interpuesto alguna acción judicial. La nueva EPS en su momento, cuando le llegaron los cobros coactivos, tampoco se defendió. Dejó vencer los términos. El interventor de la nueva EPS por ahora evalúa la manera de evitar el cese de servicios. Es un tema que vamos a acudir a los beneficios después de instalar la demanda penal a la dependencia de la General de la Luz para ver a qué salida encontramos. Mientras se resuelve este caso en los estados judiciales, los usuarios de la nueva EPS corren el riesgo de no recibir la prestación de servicios.